¿Qué tal amigos de los Jeques del Balón? Charlie Castillo, nos han preguntado mucho por Sam, nuestra amiga Uruguasha, y bueno, nos dejó su comentario, su análisis, todo lo que piensa de la actualidad de Cruz Azul, vamos a verlo, de igual manera quiero invitarlos a que participen en la fanzone de los Jeques del Balón, en la cual cualquier aficionado, así como Sam, puede participar, dar los comentarios de la actualidad de Cruz Azul, y los vamos a subir mañana, así que si quieren participar, tienen hasta hoy, manden su información, su video, grábense de manera horizontal, graben su comentario, y mándenlo a este Whatsapp, escriban este Whatsapp, mandando su video con su participación, y pueden aparecer en un video de nosotros, es una nueva sección que tenemos, lo inaugura Sam, la Uruguasha, espero que se suscriban también a su canal, les vamos a dejar ahí el link, y pues bueno, vamos contigo Sam. ¿Qué tal fanaticada? Quiero mandarle un abrazo gigante a mis queridos amigos los Jeques del Balón, voy a tratar de irme por partes, porque cuando de Cruz Azul se trata, yo hablo hasta por los codos, y no quiero dormirlos, así que bueno, voy a tratar de ser muy concisa, de ir al punto, y de irme parte por parte. Cruz Azul es un equipo que vino de menos a más, y voy a usar mi palabra favorita, muchos igual ya la saben, otros igual no, Cruz Azul las primeras dos jornadas fue un verdadero quilombo, un quilombo por Dios, y yo estaba muy preocupada, porque al equipo no le veía por dombo. Quería defender los refuerzos, y quería defender la plantilla, pero no veía como eso pudiera funcionar, pero bueno, tal y como lo dijo Siguel en conferencia de prensa, a través del trabajo, a través de la competencia interna, se fue viendo una mejoría, y hablando de competencia interna, quiero hablar de la portería. Las primeras actuaciones de José Jesús Corona, de nuestro capitán, fueron dudosas, a muchos nos hicieron tambalear, muchos, incluyéndome, pedimos la titularidad de Sebastián Jurado, aquel sábado contra Chivas, por la mañana jurado para un penal en Verde Valle, y dice Corona, no, 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 tranquilo papá, aquí estoy yo, y bueno, tiene una actuación estelar contra Chivas, que nos da los tres puntos sin duda, y que ha venido, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue incrementando. También para mencionar, Jurado es un niño que tiene un futuro, que no tienen una idea, que sé que va a llegar muy lejos, y que ojalá lo veamos próximamente un poquito más en Conca Champions, y, y nada, encantada, de la competencia interna que se ha hecho entre, entre Corona y Jurado, así que bueno, esa parte de Grisosel me ha gustado mucho, me ha gustado mucho recuperar a nuestro capitán, lo necesitábamos encarecidamente, y bueno, ahí está José Jesús Corona. Continuo con la saga defensiva, la verdad es que, primero que nada, bueno, quiero mencionar que, que sufrimos una baja muy importante, como lo es Pablito Aguilar, la verdad es que, no solo es un defensa más, no solo es un jugador más, es un equipo que nos aportaba muchísimo liderazgo, es una baja muy sensible, que nos pesa mucho a todos, pero que sé que con las variaciones pertinentes, y el regreso del chileno Igor Lignovsky, creo que Cruz Azul va a tener muy bien cubierta el área defensiva. En la media, para irme rápido, bueno, nada que nunca había visto jugar a Rombo en Querétaro, había escuchado de sus actuaciones, pero, pero no tenía un parámetro, y ahora viendo en Cruz Azul la, la entrega, la agarra, el huevo que le pone, estoy encantada, Baca, se han entendido, por algo los entrenadores lo tienen ahí, y bueno, pero yo sé que en cuanto Yoshi, que ha venido jugando, recupere el nivel que le conocemos al peruano, va a ser inamovible, y la media va a estar para, para temerse, eh, cosa terrible. En la delantera, por favor, no me saquen al bebote, déjenlo. ¿Qué jugador es Santiago Jiménez? Y me dirán lo que me digan, que alguno lo ven muy alto, que leto, no, 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 no. ¿Qué nivel? ¿Cómo recepciona? ¿Cómo cuida el balón? ¿Cómo le hace de falso 9? ¿Y qué pases mete? Por favor, qué bien le pega el balón, déjenlo, ha hecho muy buena una cuerda con el Cabecita Rodríguez. Me encanta el crecimiento que ha tenido Santi, y me encanta cómo ha compaginado muy bien con nuestro Uruguayo, con el Cabecita, que es nuestro líder de goleo, lo que en muchos torneos no tuvimos, ahora lo estamos teniendo con Cabecita, que es un líder de goleo, un jugador que no perdona, y que la verdad es que me tiene muy contenta, me tiene muy contenta el funcionamiento de Cruz Azul, y hay una palabra clave en todo esto. Cruz Azul es un equipo que ahora sí tiene reacción, porque sí nos ha complicado por ahí en los partidos, pero a la hora de definir, a la hora de matar, Cruz Azul reacciona. Entonces, acá se los digo, vamos a jugar la final, y vamos a jugar también la final de Conca Champions. Cruz Azul está para eso, hay que creernosla, Cruz Azul se la tiene que creer, porque tiene la plantilla, los jugadores se la están creyendo, y por favor, quiero reconocer la gestión que ha tenido Jaime Oriales. Sobre los refuerzos, bueno, me tocó ver jugar a Pablo Cepelini, es un tiempista, muy buen jugador, le pega el balón de una manera prodigiosa, denle tiempo, van a ver cómo les va a gustar, digo, mi verdad no es la absoluta, pero queda reserva de sus comentarios. Me encantó el juego de Borja, el juego de Castro que dieron el otro día en Conca Champions, qué golazo de Paserini, regresa caralho, va a haber mucha competencia interna en la delantera, pero por ahora y por favor, déjenlo como están, a Santi y a Cabecita, y van a ser muy buenos revulsivos, Paserini como caralho. Les mando un beso grande, espero haber sido concisa, rápida, los quiere su amiga la uruguaya, Samantha Andrea. Besos, chau, chau.